Hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los traten mucho mejor aquí como siempre mis queridos contertulios trayéndole las explicaciones lo más breve posible paso a paso directamente de lo que está pasando con guardia recuerda que si aún no está suscrito invitado a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos por ahí he visto que cómo enviar ganancias de 2.0 a la 3.0 me preguntan lo recomiendan no lo recomiendo por qué porque estamos en la opción directa de dolores de cabeza con guardia y queremos es retirar dinero no queremos pasar de una web 2 que a la 3 no la cuestión es retirar el dinero no sé por qué muchos de ustedes están realizando el proceso de ver cómo pasar las ganancias 2.0 y que llegue a 3.0 les voy a indicar algo claro se puede y cómo se puede ustedes van directamente aquí a es guap está la 3.0 copia en esta dirección mire aquí verificar que este depósito bitcoin listo ahí va a estar de esta forma ustedes copian esta dirección y lo que tienen que hacer es ir a la 2.0 y en financiero colocar la billetera pero no lo recomiendo porque porque cuando llegue a la 3.0 nos va a llegar es en square token si entonces es square para qué nos va a servir sólo nos va a pasar para pagar la membresía y para hacer pues nuevas inversiones directamente pero no nos va a servir para hacer directamente el proceso aquí de de inversión eso es lo que se ha visto y lo que está diciendo goarbet y pues la verdad no es nada recomendable mis queridos con tertulios que se realice ese paso aquí les quiero mostrar algo el vídeo pasado les indique que había un problema directamente que habíamos muchas personas que habían enviado el square token y no se había visto reflejado fui una persona de ellas a las cuales pasó esto no se había reflejado y hasta el día de hoy se ve nuevamente reflejado miren aquí tengo 313 dólares que había enviado directamente de square token para pagar la membresía porque no la tengo activa y esto no está sumando nada les quieren ver cuánto estoy ganando por una inversión de seis mil 0,05 0,03 o sea no estoy ganando nada o sea sí o sí es recomendable que se active en la membresía como la activamos pues eso ya se los expliqué en el vídeo anterior si quieren verlo estará en la descripción del vídeo aquí voy a hacer una nueva contribución porque estoy perdiendo bastante dinero allí y me dice que el importe aplicado son 300 dólares con 50 tenemos 313 le vamos a dar en contribuir ahora monedero de contribución y listo aquí me dice que el red la contribución de gold club ha sido activada vea listo ya lo activamos en esta cuenta pero porque no lo había activado por el error que les había indicado el proceso nos había indicado que que se había enviado el squad no lo descontaron pero no se vio reflejado aquí no sé si es una de las personas que les pasó esto que el monedero de contribución enviaron su squad y no se vio reflejado pues verifiquen su cuenta porque ya a mí me apareció entonces yo creo que ya solucionaron este error a todas las cuentas que les pasó esto ya puedo retirar bueno igual podía retirar pero no quería retirar hasta que se viera reflejado eso guard y nos tiene con muchos dolores de cabeza entonces no recomiendo entonces así es como se envían las ganancias bueno que vamos aquí a nuestro avatar en financiero ponemos la cuenta directamente el swap que éste no lo va a intercambiar y nos y nos va a llegar pues directamente el bitcoin que retiramos acá nos va a llegar aquí pero se convierte en es guap en sí en el toque que pasa que no es recomendable no lo hagan retiren a su billetera externa y si ya ven que les está llegando las ganancias porque todavía no podemos decir que estén llegando los pagos en el vídeo de ayer de retiro está en proceso esperemos a ver si llega igual cuando llegue haremos el vídeo así es que estén muy atentos y si guardi nos paga o qué pasa cuánto llega cuánto es el monto si descuentan más de lo que realmente tiene que llegar si llega realmente el monto del 50 por ciento si llega algo más bueno todo esto lo explicaremos recuerden suscribirse y activar campanita qué pasa aquí ya tengo 599 debía tener más porque ya van dos días en los cuales pues por la falla directamente de la activación del club de oro pero lo más probable es que ya deba hacer el retiro de esto a ver si me llegan pues aquí me deben llegar 300 dólares 5 99.29 entonces pues sería realizar ese proceso de retiro igual me toca volver a aumentar aquí el moneda de contribución porque no sé cuánto me cobren 599 71 dólares me toca agregar en es cuarto que en para poder hacer este retiro entonces me toca recargar la cuenta con squad también recuerden que si ustedes no quieren hacer el proceso con squad podemos enviar bitcoin enviamos bitcoin a esta dirección y aquí pues se hace el intercambio el token está bajando está alcanzó a estar a 100 pero creo que está muy manipulado ese token entonces pues así va a guardar igual esperemos a que los pagos lleguen no es nada recomendable como les indicó realizar el proceso de de envío de la 2 a la 3.0 retiren retiren a su billetera externa o sea aquí lo que tenemos que hacer es retirar directamente lo que podamos a nuestra billetera externa cuando veamos que guard vida está cumpliendo cuando veamos que guard vida está pagando cuando realmente veamos que si funciona ahí si pensemos en reinvertir en la 3.0 por ahora encarguémonos de poder retirar de poder retirar y con las ganancias que nos alcanzan a llegar del 50% pues tratar de pagar las membresías y seguir retirando igual vamos a ver si nos cumplen y según este 50% va a ser solo hasta el 1 de enero del 2023 desde ahí para adelante ya podemos retirar todas nuestras ganancias sin ningún inconveniente para las personas que habían preguntado voy a dejar esto así en club de oro en si paga la membresía estos dos meses que no sé qué pues miren es que no es conveniente miren cuánto se gana directamente por una inversión miren por esta este monto este contrato de 1650 gané 0.17 no se gana nada sí o sí nos obligan aquí a pagar el la membresía oro para que se vea la ganancia y poder retirar otra pregunta que por ahí vi era que si cancelábamos el contrato que tan viable era se preguntó con líderes y no lo aconsejan porque porque se está demorando hasta tres meses para que te den el proceso de finalización de contrato y eso te van a contar cuánto ya tienes aquí en el monedero da y eso te van a contar cuánto tienes aquí en el monedero de ganancias entonces es un rollo mejor sigamos retirando no pensemos en esa idea y vamos a ver hasta dónde llega guarde pero si les aconsejo y les aconsejo que no hagan la el envío directamente ganancias de la 2 a la 3.0 es por eso se los digo aquí opinión propia el contartulio pero si ustedes lo quieren hacer es así como se los expliqué desde la 3.0 copian esta dirección la pegan aquí en financiero para esta y lo envían allá pero recuerden que allá les va a llegar en escuadro listo bueno ya directamente aquí están las diferentes opciones vamos a esperar directamente qué pasa con los retiros vamos a ver si los retiros llegan habían dicho que se estarían demorando hasta cinco días hábiles pues esperar si llega ya mañana o si no hasta la otra semana a ver qué tal espero este vídeo les ayude a entender que no es tan viable las ganancias pasarlas a la 3.0 cuando guarde está presentando muchos inconvenientes muchos dolores de cabeza y cuando realmente se comience a ver resultados ahí si pensemos en una reinversión por ahora tratemos de retirar lo que podemos tratemos de pagar estas membresías para que nos llegue el saldo tratemos de de seguir el ritmo hago árbit pues está tratando de darnos ahí una breve esperanza pues si ya sé si hubiesen ido pues nos hubieran dejado viendo un chispero y no harían todo esto igualmente pues nada de acuerdo con sus 50 50 porque deberían dejarnos retirar todo y de esta forma cada quien pues tomar la decisión si sigue o no pero pues así nos están obligando pues a seguir no sé ustedes qué piensan qué preguntas tienen si quieren reinvertir déjenlo en los comentarios si no quieren reinvertir qué piensan ustedes con tertulios quería hacerles este vídeo como aclaración directa de que no lo hagan no es tan aconsejable porque si he visto vídeos de que envíen ganancias de 2 a la 3 no no es tan recomendable la verdad pero si lo quieren hacer ya es cuestión de ustedes mis queridos con tertulios les recomiendo retiren a sus billeteras externas de allí que ya tengan el dinero ahí pues ustedes verán si lo reinvierten si se van a otras empresas si le meten a la 3.0 bueno en fin ahí ya es decisión directa pues de ustedes aquí seguimos viendo el monero de ganancias que tenemos en la 3.0 un contrato activo vamos a ver qué tal nos va recuerden suscribirse acá en el canal del contartulio y nos vemos en un próximo vídeo esto fue todo por hoy